Venezuela Es tan bella como tus canciones Y es por eso Que con el alma te tengo a cantar Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carnal reverdece Guamachito florece Y la sola servienta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene una Una fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana Y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito adorado A ver ese consumo tranca Que lo tiene en barbascao El potro va tiempo a tiempo Porque le sobra la hecha Caballo y con fuego Tener razón que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad En un copo de nube blanquecina En aquel horizonte mañanero En un copo de nube blanquecina En un copo de nube blanquecina En un copo de nube blanquecina En aquel horizonte mañanero Y en un rayo de nube blanquecina Y en un rayo de sol que la ilumina, se ve morir un lácteo dulcero. Vuela, van a volar picoteando sobre las bolas de la mar serena. Vuela, van a volar picoteando sobre las bolas de la mar serena. Y un alcatraz lo va acompañando a recibir a la noche buena. Vuela, van a volar picoteando sobre las bolas de la mar serena. Vuela, van a volar picoteando sobre las bolas de la mar serena. Vuela, van a volar picoteando sobre las bolas de la mar serena. Me gusta soñar y soñar, sentarme bajo el sol sin nada que pensar. Sentir que la naturaleza pone su grandeza a mi disposición. Disfrutar del sonido del viento, reír con la fuerza que llevan los ríos que viajan contentos. Sentir que la naturaleza pone su grandeza a mi disposición. Sentir que la naturaleza pone su grandeza a mi disposición. Unaía, la, 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 la. Soy adora yo soy y soy feliz. Y dejaría que contemplan mis ojos a través de la ventana. Y dejaría que en color verde esmeralda, llanos, cerros, montañuelas, río desbordante desplendor. Sinfonía hecha luz en la montaña, dulcea hecha color verde esmeralda. Y dejaría que en color verde esmeralda. ¡Aplausos! 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 En que nace Venezuela ya lo vamos preparando. Al decir venezolano, ya lo dice uno cantando, el secreto compañero, es algo muy personal. Que arrullamos a los niños con el libro nacional, que arrullamos a los niños con el libro. ¡Nacional!